Y así, pretendes que no hay nada Te vi, con todo ese movimiento A ver si, miradas cruzan dirección Si es así, se quedan en plus a los ojos Mírate, nerviosa de repente Cada vez, que me tienes de frente Mírate, nerviosa de repente Cada vez, que me tienes de frente Y así, pretendes que no hay nada Te vi, con todo ese movimiento A ver si, miradas cruzan dirección Si es así, se quedan en plus a los ojos Mírate, nerviosa de repente Cada vez, que me tienes de frente Mírate, nerviosa de repente Cada vez, que me tienes de frente Mírate, nerviosa de repente Mírate, nerviosa de repente Cada vez, que me tienes de frente Cada vez